En agosto del 2015, recibimos el que la postre sería el último disco de Motorhead, un fantástico Bad Magic, de cuyas sesiones de grabación quedaron temas inéditos como el que ahora ha visto la luz, Bullet in Your Brain, que sirve como ariete de un nuevo lanzamiento muy especial, que completará el material incluido en este último disco de la banda que formaban por entonces, Let Me Kill Mister, Mickey Reed, Mickey D y Phil Campbell, con extras que incluyen un singular tablero de Ouija. El próximo 24 de febrero de 2023, se ha marcado como el día en el que llegará a nuestras manos Bad Magic, Seriously Bad Magic, una nueva edición que suma a las canciones que ya lucía el álbum, dos temas inéditos, el ya publicado Bullet in Your Brain y Greedy Bastards, ambos pertenecientes a las sesiones de grabación del original Bad Magic. De estas sesiones de estudio del último álbum, se han rescatado también las imágenes que acompañan el videoclip que se ha presentado, acompañando a Bullet in Your Brain. Junto a estos temas extra, también se incluirá el potente directo ofrecido por la banda en el Festival del Monte Fuji, en Japón, en 2015, Live at the Mount Fuji Rock Festival, Sayonara Folks, con 14 canciones, entre las que no faltan los clásicos inmortales de Motorhead. Más contenido de este lanzamiento lo encontramos en War, Love, Death and Injustice, una entrevista en la que volveremos a escuchar al Emmy durante aquella gira, conversando con un experto en su obra, como Robert Kubik. Pero si esto no es suficiente, Bad Magic, Seriously Bad Magic, incluirá en su formato box set, una tabla de Ouija exclusiva con el diseño Murder One, el famoso amplificador del Emmy, con un as de picas como puntero, para deletrear la conversación que consigas establecer con el más allá. El tracklist del último álbum será Victory or Die, Thunder and Lightning, Firestorm Hotel, Shul out all of your lights, The Devil, Electricity, Evil Eye, Teach them how to believe, Till the End, Tell me who to kill, Choking on your screens, When the sky comes looking for you, Sympathy for the Devil, Heroes, Bullet in your brain, y Greedy Bastards. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, regálame un like, y comparte nuestro contenido con tus amistades. Recuerda que esto es... Música para la historia. Música para la historia.